Buenas noticias, el lunes que entra abren incorporaciones a la pensión bienestar adultos mayores, esas personas que por alguna situación no se han podido incorporar, están los trámites a medias o cumplen años entre enero y febrero, es la oportunidad de solicitar incorporarte a la pensión porque estás cumpliendo tus 65 años. Muy buena información, la que te vamos a compartir a continuación, después de que tú te incorpores, lleves tus papeles, va a pasar un proceso de en la que la Secretaría del Bienestar captura tu información y entras en proceso para que te entreguen una tarjeta del bienestar y próximamente cobres tu pensión. En este 2023 son $4,800 pesos, en 2024 van a ser $6,000 pesos, yo estimo que más, pero bueno, todo eso y más vamos a checar en esta información la data, la infografía y todo el proceso lo están compartiendo las páginas delegaciones del bienestar, como ves en pantalla, este es Hidalgo. Pero eso no significa que solo aplique en Hidalgo, sino que va a ser a nivel nacional, ya nos comunicaron a nosotros, estamos corroborándolo y efectivamente ahorita, mira, también otra delegación es esta de Sonora, distinta red social, pero bueno, la idea es que el 13, el lunes 13, van a iniciar con incorporaciones y ahorita les voy a explicar cómo está todo el show. Comenzamos con la regla de tres, familia, hay que darle like, en segunda comentar lo que necesite comentar, cualquier duda de qué municipio de Estado de la República nos ve y compartir qué es lo más importante para llegar a todos los rincones de la República Mexicana y se enteren de que el lunes 13 ya hay que estar listo con esta serie de documentos que a continuación te voy a compartir para solicitar incorporarte a la pensión. Bueno, yo te voy a estar acompañando en todo el camino, suscríbete al canal, síguenos en Facebook, dale me gusta a la página y vas a ver que te voy a ir explicando, llevando la mano con toda la información que necesitas y también te voy a estar compartiendo cuando te empiecen a depositar tu pensión. Sale, entonces, nos dice aquí la delegación programas para el bienestar de Hidalgo, repito, esto es, yo quise agarrar esa información de Hidalgo porque casi no he dado información de esa entidad, ok, pero aplica a nivel nacional. Entonces, nos dice esta delegación de Hidalgo, saludos a todos por allá, que si cumples tus 65 años en los meses de enero y febrero de 2023, o ya los tienes cumplidos desde 2022 y por alguna u otra situación no has podido incorporarte a la pensión, es momento. Sabes, te estoy preparando un video en el cual te voy a explicar si estás atravesando por una anomalía, te están alentando la entrega de tarjetas o cualquier impedimento para que recibas tu pensión, ¿qué hagas? Vamos a levantar una denuncia juntos para que esto funcione mejor, pero por ahora, todos los que van a cumplir sus 65 entre enero y febrero, o ya los tienen, es momento de que preparen sus documentos, ya que a partir del próximo lunes van a poder incorporarse ustedes, van a poder ir a una mesa de atención para que un servidor de la nación te reciba tus documentos y entres en una fase de incorporación. Te van a entregar un talón verde, al reverso dice la persona que te atendió, ese talón dice un número de folio y es tu acuse de que ya entraste a tu incorporación. Después de esa incorporación, al próximo bimestre te empiezan a contar para pago según las reglas de operación. Esperemos que ahora sí lo respete la Secretaría del Bienestar porque en el año 2022 no se hizo. Yo te digo las cosas tal cual. Dice, prepare sus documentos y no olvide que su identificación debe estar vigente y la CURP certificada. Ok. Yo te recomiendo que vayas juntando eso. La CURP certificada es que esté a nombre del secretario de Gobernación, que es quien la firma, es Adán Augusto, el próximo presidente de México, si todo sale bien. Y con eso se refieren a que esté certificado, que sea una acta de CURP reciente. Se puede descargar por internet, sí, sí se puede, si ustedes quieren les hago un video, pero lo más normal es que le pidas ayuda o tú tengas una, nada más la renueves, le pidas ayuda a un familiar. Aquí vemos la mesa de atención en el cual nos dice básicamente los documentos que necesitamos saber. Dice si cumple 65 entre enero y febrero de 2023. Es momento de que solicites hacer valer tu derecho, porque eso es tu derecho, recibir un apoyo económico bimestral. Dice, puede realizar tu incorporación del 13 al 25 de febrero, presentando la siguiente documentación. Preste mucha atención y vayan le dando like. Identificación oficial, tu CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, número telefónico de contacto, ya que ahí te van a estar notificando cuando ya esté lista tu tarjeta, cuando ya esté listo tu pago, etcétera. Y dice que puedes acudir al centro integrador de desarrollo más cercano. Yo les recomiendo que no vayan solas o solos, que lleven a un familiar directo, tu hijo, tu hija, si no pueden tus hijos, un familiar que le tengas la confianza para que de una vez lo pongas de auxiliar. Vas a necesitar la misma documentación y al ser esa persona tu auxiliar, te va a ayudar en los futuros trámites. Si tú no quieres ir a recoger tu tarjeta, lo mandas a él y con él te dan tu tarjeta. Es una excelente oportunidad de registrar un auxiliar. Muy bien. Entonces, esta es la infografía en general. Si tú quieres saber tu módulo más cercano, vas a ir a la página de la Secretaría del Bienestar, que es la que te dejo. Te lo voy a dejar en la descripción del video. Es esto que ves aquí. Es una página del Gobierno de México. Siéntete con la confianza de que es información oficial. Y si tú quieres ubicar un módulo, vas a ponerle aquí, donde aquí seleccionas tu entidad. Y pones el municipio y le das en No soy un robot, le das en Buscar y te va a aparecer información. Vamos a ver qué pasa. Le vamos a en Buscar. Mira, aquí te dicen los módulos. Hasta te ponen un mapa. Es así de sencillo. Brevemente me voy a la otra publicación. Esto es Bienestar Sonora para que veas que aplica a nivel nacional. Donde nos dice lo mismo. Febrero y enero que cumplen años. Lo dije al revés. Entonces, a partir del lunes 13, con todos los documentos que les compartimos, pues van a poder incorporarse. Si necesitan más información, pueden marcar a la línea del bienestar, que es el 800-639-264. 800-639-264. Si va de nuevo, 800-639-264. Línea del bienestar. Y le dice, ¿Sabes qué? Soy fulanita de tal, soy manganito de tal, vivo en tal entidad y cumplí mis años 65 en enero y febrero. Quiero que me orientes para saber cuál es mi módulo de atención más cercano. O sea, te van a dar al domicilio toda la información y a darle. Recuerda que yo te voy a estar acompañando en este proceso hasta que cobres. Espero que la información haya sido de tu agrado. Comparte el video con amigas, amigos, familiares, conocidos. Que sepas que van a cumplir sus veinti... Sus sesenta y cinco. Ando medio trabado hoy. Que van a cumplir sus sesenta y cinco. A más tardar en este febrero. Y pues nada, para que ya empiecen a recolectar sus documentos y soliciten su pensión. Sin más, te voy a seguir informando. Ahorita están cambiando tarjetas. Tú no tienes que molestarte por nada. El proceso tuyo es el más sencillo. Ya agarraste a la Secretaría del Bienestar operando de la manera correcta. Y pues nada, te voy a seguir informando. Muchas gracias. Si llegaste hasta este momento del video por tu apoyo, da like, comenta, comparte. Y hasta pronto. Feliz jueves, familia. Feliz jueves, familia.